Oh, buah, 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 buah. Yo personalmente fui a verla en el peor momento que pude. Y no me la vi entera, porque no estaba mentalmente como para vermela. Y en lo poco que la vi me ayudó, ¿sabes? Pero... Pero me dejó bastante... tocadillo de la cabeza. O sea, me quedé ahí en plan... ¡Ladrón asqueroso! ¡Te voy a cortar las manos! ¡Por favor, no! ¡Por favor, ayuda! ¡Ladrón! ¡Yo eres escoria! ¡Tu presencia me irrita! ¡Ladrón! ¡Que alguien me ayude! ¡No te lo has visto venir, eh! ¿Verdad! ¿Cuál es? ¿Verdad? ¡łączpadillo! ¡ Clear! ¡Ladrón! ¡Esta es cancel Caramba Menos mal que has aparecido, en un instante máximo habría arrastrado. ¡Cero! 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 ¡No me dejo! ¡Cero! ¿Dónde estoy? Aquí. Yo es que ya te digo, series así a mi me flipan cuando me hacen pensar cosas que haya pasado. ¡Ah, no! ¡Sí, déjalo! ¡Ah, ah! ¿Dónde está esta ciudad? Te encontraré. ¡Ahí no! ¿A quién es el que tengo que robar? ¡Ah! No me importa. Dios ya te ha condenado. De él no puedo ir a buscar. Eh... Sí. Que yo... A mí me flipan los... Las series y tal. Que básicamente tienen que ver... Con... Con cosas que yo haya vivido. Tenemos que hacer algo. Es solo cuestión de tiempo que alguien más descubra esto. Pero a veces duele. A él le interesa que el Zoho esté seguro. No me recibirá. Está muy ocupado con su último trato. ¿Y los guardias? Ya lo he intentado. No mueven un dedo si él no se lo ordena. ¿Y qué vas a hacer? Acudir a Bulnukut. ¿El rey mercader? ¡Ja! No te recibirá. No tiene por qué. Le he escrito una carta explicándole el problema. Así puede leerla y tomar su decisión. ¡Ay no! Que tira para adelante. ¡Ladrón! Es escoria. ¡Ladrón! ¡Ladrón! No! ¡Ladrón! Por favor, Lads! ¡Ladrón! ¡Ladrón! Muere, ladrón! Y aquí no ha pasado nada... ¡Te voy a cortar las manos! ¡Nadie va a ayudarme! Ay, no señora, perdón Señora, señora, quien te sea en medio Señora, quien te sea en medio Señora, por favor Señora Eh, vale Gracias a Dios, me has salvado A ver que toda la ciudad se entere de esto Dios, ¿qué ha ocurrido aquí? Hostia, lo he pasado mal por la señora La señora, vamos Ha sobrevivido por la gracia del guión Sí, sí, sí Coño, templario Templario Alteir, que tienes un templario aquí Pínchalo He recibido un WhatsApp No he recibido ningún WhatsApp Vale Así que hay un asesino rondando por aquí Puede ser Vale Los coleccionables va a ser lo último Que haga en el juego Planaré el juego completo Con sus objetivos secundarios Y luego ya los coleccionables Va a ser lo más inteligente ¿Te atreves a robar delante de mí? Pues va a costarte la mitad Para que la gente se enlarga No tiras las manos Tiene un hombre muerto Gracias a Dios A pensar lo que has puesto Que tengo el automod Automod Que ya voy a quitar Por cierto, gente Espérate Sois libres De decir y hacer Lo que queráis Sois libres ¿Qué pasó? Que he quitado el modo escudo Que ya pasó Lo de la pequeña comunidad Así que ya está Que es que se me olvidó Hijos de puta ¿Y qué pusiste Para hacer un clip? ¿Qué ibas a hacer Para hacer un clip? Está bachado Os lo has hecho Pero os lo has enviado Y claro, es un link ¿Qué le ocurre? ¡Hey! ¡Ja! ¡Ah! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Tururú! 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 ¡Te voy a cortar las manos! ¡Tururum, tum, 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 tum! ¡Locón asqueroso! ¡Te voy a cortar las manos! ¡Dios! ¡No se te haces esto! ¡Oh, he hecho nada malo! ¡Muy bien! ¡Justo! ¡Vaya! ¡Ahí se! ¡Señora! ¡Pero dónde viene tanta gente! ¡Tativo! ¡Hispos S madera! ¡ Cage... ¡Esto puede! ¡F tout t trouve! ¡P transgender! ¡No se! ¡Pero es mucho más civil que más 6000 con otra cosa! ¡P Señor! ¡No y se... ¡P角ría que Bo-議, ¿eh?! ¡Hijera, Do-eey! ¡No! ¡No se a los haces! ¡Ay...! ¡Lacanya! ¡Es un asesino! ¡Guardias, ayuda! ¡Otra! ¡Bueno! ¡Guardias, a él! ¡Es un criminal! Justo antes de Tamir, los sarrafenos estaban cortos de víveres y necesitaban con urgencia suministros. Pero no había nadie a quien pedir ayuda. Debería dejar de comportarse como un... ¿Sabéis lo peor de todo? Que no hemos empezado la misión tutorial principal y ya hemos hecho todo lo que creo que nos va a pedir. Así que vamos a ir. Nos va a hablar en plan... Ah, sí, vas a tener que hacer esto porque sin mi permiso no puedes hacerlo y nosotros vamos a estar como... Jeje, es verdad. ¡Opsi! Pero los últimos negocios habían sido malos. Nadie parecía querer en Jerusalén lo que él ofrecía. Frutas y verduras de las granjas cercanas. Fue justo antes de Jatín. Los sarrafenos estaban cortos de víveres y necesitaban con urgencia suministros. Pero no había nadie a quien pedir ayuda. Si me quedo así mirándole fijamente no se nota. Al mundo que no hubiera sido por Tamir, los hombres de Salahadín se habrían revelado. Tal vez vencimos la batalla gracias a este hombre. Ay, que viene. Ay, que viene. Ay, que viene. Vale. Panda rojo llevando flores. Adoro. Los pandas rojos ya de por sí tan chiquitos. Eso lo vas a pagar muy tarde. Veo que sabes bastante sobre Tamir. Cuéntame qué está planeando. Solo sé las historias que cuento. Nada más. Una pena. No hay razón para dejarte vivir si no me das nada a cambio. Espera, espera. Hay una cosa. Cuéntame. Últimamente está muy atareado, supervisando la fabricación de muchas, muchas armas. ¿Y qué? Son para Salahadín. Eso no me ayuda en nada. Y por tanto, a ti tampoco. No, para, escucha. No es Salahadín. Son para otra persona. Los blasones que llevan las armas son distintos. No los conozco. Sospecho que Tamir apoya a otro. Pero no sé a quién. ¿Eso es todo? Sí, sí. Te he dicho todo lo que sabía. Entonces ya no te necesito. Técnicamente todavía no he llegado. No estoy, no estoy. No estoy. Técnicamente no he matado a ningún inocente, ¿vale? Ay, hola. Te he dicho que no estoy. No, 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 no. No. Si. No sabía yo que Altair era de follarse al aire ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡La cámara! ¡Ay, Dios! ¡La cámara! ¡Vale! Ha vuelto Ha llegado uno con sus fetiches, ¿sí? Eso es verdad Me gusta tanto... Le gusta tanto la vida Que se folla el aire El oxígeno Es su viagra Con lo cual te puedes hacer a la idea De que siempre va un poco... Hace parkour por no mostrar vergüenzas Ese es su lore, en verdad Te imaginas Y ya está Es muy profundo Y largo Y ya está Jajajaja Jajajaja ¡Gracias! ¿Qué ha pasado de qué? Aquí no ha pasado nada. ¿Alguien ha visto algo? Yo no he visto nada. ¿Alguien? ¿En serio? ¡Vámonos! ¡Ladrón! ¡Vamos Escoria! ¡Eso duele! ¡Sonta, por favor! ¿Te atreves a robar delante de mí? ¡Pues va a costarte la vida! ¿Quieres morir? ¡Que así sea! ¡Señora, apártese! ¡Señora, apártese! ¡Señora, apártese! ¡Menos mal ya has aparecido! ¡Un instante más y me habrían raptado! ¡Cedro! ¡Oh no! ¿Qué ha pasado? ¡Oh Dios! ¿Qué ha ocurrido aquí? A mí me pasa una cosa, ¿vale? Yo no me entero ni yo de lo que estoy haciendo, pero lo hago. Si quieres hacerlo, puedes hacerlo. ¡Ladrón asqueroso! ¡Te voy a cortar las manos! ¿Quieres algo? No te me acerques. ¡Paga por tus pecados, pecados! ¡Vamos! Vale, y ahora sí Vamos a hacer lo que tenemos que hacer ¿Dónde está el responsable de esto? ¡Matadle! ¡Detenedle! ¡Déjalo! ¡No tienes escapatoria! ¡No tienes escapatoria! ¡Deja de correr! ¡No puedes escapar! ¡Corre! Se ve muy bien O sea... Y porque no tengo mejor gráfica, ¿vale? Que si no lo podríamos poner A todavía más Resolución Y se vería todavía mejor ¿Quién habrá aquí? ¿Quién será? Altair Me alegro de verte Sano y salvo Yo también, amigo Sé que tienes problemas No tiene importancia El caso es que algunos de tus hermanos han estado aquí Uff, si hubieras oído lo que decían Seguro que los habrías matado en el acto Es muy posible Tú nunca te has tomado muy en serio el credo, ¿verdad? ¿Algo más? Lo siento A veces hablo demasiado ¿Qué negocios te traen por Damasco? Un tal Tamir A Almuelín no le gusta cómo se gana la vida Quiere terminar con eso Confío en que hayas registrado la zona para entender mejor a tu enemigo Sí Y esto es lo que he averiguado Tamir dirige el zoco de Al-Salab Gana una fortuna vendiendo armas y armaduras Y tiene muchos colaboradores Herreros, comerciantes, prestamistas Es el mayor traficante de muerte de estas tierras ¿Has planeado la forma de librarnos de esta plaga? Han concertado un encuentro en el zoco de Al-Salab para discutir una venta Dicen que es el mayor trato que Tamir ha hecho en su vida Estará distraído con su trabajo Y entonces actuaré Tu plan parece bastante sólido Puedes proceder Que se haga la voluntad de Almuelín Descansa aquí hasta que estés preparado Vale Avanzando la memoria a un bloque más reciente Y solo queda la de asesinato Vale, pues lo vamos a hacer así Lo vamos a hacer así Vamos a hacer absolutamente todo Y después Vamos a hacer esto Porque daré por hecho Que esto es a lo largo de todo el juego Porque no me creo que Cada segmento de memoria Tenga un aproximado de 500 De 500 cosas No me lo creo O sea, me niego Me niego Me niego a pensar Me niego a pensar Me niego a pensar que hay más de 500 coleccionables No No, no, no No, no, no Por favor Porque me pego un tiro A tocar mi miedo Lobo, puedes no hacerlo Lo vamos a hacer Porque aquí ¡Ah! ¡No he llegado! Porque aquí Se hace Se hace la voluntad Del Hassassin ¿Vale? No, no, no Tiene No tengo nada Por favor Señor ¿Tienes dinero? Amidia está enferma y hambrienta Unas monedas Solo pido unas monedas Por favor ¿Puedes darme algo? Estoy enferma y hambrienta ¿Cómo? ¿Cómo va? Unas monedas Por favor Si pudieras echarme un vistazo No me interesan tus cargos Los números no cambian nada Tus hombres han fallado al cumplir el cargo Y por tanto yo le he fallado a mi cliente Necesitamos más tiempo Esa es la excusa Que pondría un vago incompetente ¿Tú lo eres? No Pues a mí sí me lo pareces Ahora dime ¿Qué piensas hacer Para solucionar nuestro problema? Necesitamos esas armas Ahora No veo otra solución Los hombres trabajan noche y día Pero Tu cliente exige mucho Y ese destino Es una ruta peligrosa Ojalá fabricaras armas Con la misma habilidad Con la que inventas excusas Pero guardia Hago todo lo que puedo Eso no basta Entonces tal vez pides demasiado ¿Demasiado? Te lo he dado todo Sin mí Aún seguirías encantando serpientes en la calle Lo único que pido a cambio Es que cumplas los encargos que te traigo Eso es pedir demasiado ¿Cómo te atreves a faltarme al respeto? Calma Tamir No quería ofenderte Entonces deberías haberte callado No Para Parar No he hecho más que empezar Ahí no Entras en mí, Zoku Te plantas ante mis hombres ¿Y te atreves a insultarme? ¿Y te atreves a insultarme? ¿Y te atreves a insultarme? Que sirva de lección para los demás Pensadlo bien antes de decirme Que algo no puede hacerse Volver al trabajo Descansa en paz ¿Pagarás por esto? ¿Tú y toda tu calaña? Parece que quien paga ahora eres tú, amigo Ya no te beneficiarás del sufrimiento ajeno ¿Crees que soy un mezquino tratante de muerte Que se enriquece gracias a la guerra? Un extraño objetivo, ¿no crees? ¿Por qué? Si ya hay tantos haciendo lo mismo ¿Es que acaso te crees diferente? Sí Y lo soy Porque yo sirvo a una causa más noble que ganar dinero Como mis hermanos ¿Hermanos? ¿Crees que actúo solo? Soy una pieza ¿Un peo más en el tablero? No tardarás en conocer a los otros No les va a gustar nada lo que has hecho Mejor Estoy impaciente por acabar con sus vidas Cuánto orgullo Esto te destruirá, muchacho ¡Corre! ¡Corre! No, 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 no ¡No, no, no, no! ¡No hay escapatoria! ¡No hay escapatoria! Ape, ape, ape